Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un programa más de Distrito Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. A celebrar sus actividades y sobre todo en un espacio súper cómodo, amplio y que está al frente de la playa. Usted solamente cruza la calle y ya se encuentra en nuestra hermosa playa de Punta Arenas. Ya está lista la invitación para que usted busque las redes sociales del Hotel Las Brisas y desde ya empiece a cotizar su evento con ellos. El día de hoy traemos un programa muy, pero muy especial. Como ustedes saben, Distrito Emprendedor, además de exponer las historias de nuestros emprendedores, también tenemos una parte muy importante que es la parte de la formación. Nos interesa mucho poder llevarles a ustedes información valiosa que nos ayude a crecer y a proyectar mejor nuestras empresas. El día de hoy estamos con un amigo, con un colega, estamos con un compañero también, porque también colabora con nosotros en Radio Puerto. Les digo de verdad que es una persona con un amplio conocimiento. Es increíble. Yo le dije a él, usted es como mi Google. Usted es mi Google. Es una persona de la cual, vean, se los juro que vamos a aprender tanto el día de hoy y espero que sea de muchísimo provecho para todos ustedes. Nos acompaña hoy don Manuel Sosa Renault, que él es gerente de la Unión Nacional de Cooperativas de Puertos RL. Don Manuel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación acá a Distrito Emprendedor y bienvenido a esta gran familia. Bueno, un honor realmente el compartir cámaras con usted y poder conversar de primera línea con los amigos y amigas que gentilmente sintonizan tu programa. Sin duda alguna es motivo de alegría para mí el poder compartir con vos este ratito y poder llevar ese mensaje cooperativo que hoy por hoy nos toca empujar desde nuestras trincheras y en lo que podamos colaborar para que aquella persona que nos está escuchando o nos está viendo en este momento y tiene ese deseo de emprender, ese deseo de superar, ese deseo de explorar otro tipo de negocio, otro tipo de giro comercial. Que piensen las cooperativas que sin duda alguna pues es un elemento importante como dentro del desarrollo del programa, pues nos vamos a enterar. Así es y muy posiblemente quizás la mayoría de las personas asociamos cooperativas con las cooperativas de ahorro y crédito, pero existen muchísimos, pero muchísimos modelos o giros de negocio en los cuales la cooperativa ha sido de muchísimo apoyo, ¿verdad? No solamente para sus socios, ¿verdad? Los que llegan a ser asociados en las cooperativas, sino también para la comunidad que está alrededor. Así que usted no se vaya a despegar de este programa porque de verdad que hoy la consigna es informarnos de una gran oportunidad, de un valioso insumo con el cual posiblemente tal vez podamos abrir las puertas a muchísimos emprendedores que andan por ahí y podamos buscar una solución para poder no solo proyectarlos de una mejor manera, sino que también vamos a empoderarlos, ¿verdad? Pero antes de que entremos meramente en lo que es el tema como tal de las cooperativas, vamos a conocer a don Manuel, porque muchísimos de ustedes lo conocen, porque don Manuel tiene, o sea, ya aquí en el puerto tienes muchísima trayectoria y no solo en el puerto, también fuera de Punta Arenas, pero habrán otros que tal vez no lo conocemos tanto. Entonces, conozcamos un poquito más a don Manuel Sosa, fuera de la Sole Arena. Fuera de Sole Arena. Fuera de Sole Arena. Don Manuel, ¿qué podemos contarle a las personas de don Manuel Sosa? ¿Quién es Manuel Sosa? Bueno, nací en Punta Arenas, orgullosamente porteño, de los que nacimos en algún momento en la clínica San Rafael, porque no existía todavía el hospital Monseñor Zanabria. Que recién acaba de cumplir años la clínica San Rafael. Así es, y pues dichosamente porteño de nacimiento, ya hace bastante tiempo, así que los que tienen la calculadora pues pueden hacer sus números de cuánto estamos hablando, pero orgullosamente repito porteño y me crié sin hermanos, no, mi papá y mi mamá pues solo un hijo tuvieron y pues como decía mi abuelo, pues lo que no se tiene no hace falta. Entonces, uno se acostumbra a moverse, uno se acostumbra, digamos, a vivir con esa condición de no tener hermanos y entonces tal vez eso me motivó desde muy chiquillo a tratar de salir un poco de Punta Arenas, tratar de moverme hacia otros horizontes, explorar terrenos, explorar campos y gracias a Dios pues se dieron las oportunidades, se dieron las condiciones. Aprendí de muchas personas sobre algunos temas en particular y específicamente pues lo que nos compete el día de hoy, que es el tema de cooperativas. Correcto. Entonces, pues eso fue un espacio que, repito, me generó mucha alegría, mucha gracia, mucha fuerza positiva. Y al final, pues la mayoría de los emprendimientos y la mayoría de las condiciones en la vida se dan o se toman siempre con una actitud positiva, que es lo que uno trata siempre de mantener en la mayoría de los negocios. Mi mentalidad siempre es, pues el no ya lo tengo, ese lo tengo desde que salgo de la casa y hay que pulsear el sí. En todo lo que uno emprende, en todo lo que uno se fija como meta. Al día de hoy, pues gracias a Dios, la comunidad, la ciudad, me ha permitido servir en algunos elementos, en algunos eventos importantes y también en algunos espacios de gobierno en su momento. Pero hoy, pues definitivamente la esencia del programa, pues radica en la parte cooperativa. Hace algunos años, desde el 2018, para ser más específicos, pues recibí la llamada de un amigo y él pues me propuso la posibilidad de ocuparme de una unión de cooperativas. Yo en ese momento no entendía a qué se refería con el tema de unión y qué específicamente, en qué específicamente me estaba metiendo, estaba por meterme. Don Manuel, pero entonces, antes de esa llamada, usted ya estaba inmerso en el mundo cooperativo. No, vamos, en algún momento, en algún momento y específicamente en el 2000, para ser más específico, me contrató el gobierno de Canadá junto con una cooperativa a nivel nacional para iniciar un proceso con cooperativas de Canadá. Esto, aunado a aquel entonces, se llamaba el Tratado de Libre Comercio. Y entonces eso me permitió conocer un poco sobre el tema cooperativo y además también, pues, conocer un poco los modelos cooperativos a nivel mundial y específicamente Canadá. Entonces, ahí, pues, me enteré de muchos detalles, tuve la oportunidad, gracias a este programa, de aprender allá y explorar desde el Atlántico hasta el Pacífico varias cooperativas en ese país y logramos generar esa sinergia interesante que nos trajimos a Costa Rica, tropicalizamos algunos conceptos y fue de gran ayuda y apoyo para la cooperativa que recibía esos datos, esos conocimientos y esos insumos, exactamente. Entonces, fue muy bueno. Eso duró del 2000 al 2003, más o menos. Y luego, ya las cosas continuaron en su rumbo. Yo termino mi contratación y ahí queda el programa listo. Y no es hasta el 2018 donde algunas personas que en aquel momento, pues, me contrataron para iniciar este proceso, pues, se acuerdan de Manuel Sosa y entonces dicen, de repente, pues, este señor nos puede ayudar con algo. De repente puede funcionar acá. Pues, sí. Y entonces, eso fue lo que se dio. Conversé en su momento con estas personas. Me hicieron una propuesta formal sobre la condición actual de la Unión en el 2018. La situación, digamos, es difícil por la que estaba atravesando y sobre todo el tema de algunas complicaciones que habían en cuanto a Infocopia, en cuanto a otras instituciones nacionales que regulan el tema cooperativo y que, pues, el asunto estaba, no estaba tan sencillo, pero estaba interesante. Y como uno es una persona de retos, pues, les dije que sí. Les dije que sí. Y entonces empezamos a generar opciones, a generar posibilidades. Y gracias a Dios, desde el 2018 a la fecha, pues, logramos sacar adelante una unión de cooperativas que estaba débil en aquel entonces y que hoy por hoy está más fuerte y que, en buena teoría, se perfila como una de las uniones más, este... con más elementos positivos y con una estrella muy bonita porque los integrantes o las cooperativas afiliadas a la unión han respondido de una forma impresionante. La respuesta que tenemos de nuestra base asociativa, además de positiva, es solidaria y eso, pues, lo único que puede generar son buenas cosas. Claro. Me encanta ese término porque es parte de los pilares del cooperativismo como es la solidaridad. Exacto. O sea, son solidarios y, bueno, después de todos estos procesos que hemos pasado a nivel mundial con temas de pandemia que apenas nos estamos empezando como a desligar un poquito, ¿verdad? De tanta restricción, qué mejor que traer a colación, ¿verdad? Un elemento tan importante que nos enseñó tanto todo este proceso como es la solidaridad y, de hecho, por esa razón también es que hoy estamos tratando el tema del cooperativismo porque definitivamente cuando hablamos de cooperativismo hablamos de unión, hablamos de confianza, ¿verdad? Trabajo en equipo, conjunto y, sobre todo, la solidaridad. Entender que con el cooperativismo definitivamente ganamos todos. Estamos esta noche conversando con don Manuel Sosa Renó, quien es el gerente de la Unión Nacional de Cooperativas de Puertos RL. No se despegue porque ya casi vamos a volver para que empecemos a hablar ya de lleno sobre las cooperativas. Buenas tardes, amigos, seguidores de Radiopuerto TV y su canal de YouTube. La cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. ¡Los esperamos! Gracias por continuar con nosotros en este programa de Viernes por la Noche en donde estamos conversando con un gran amigo de la casa, don Manuel Sosa Renó, quien es el gerente de la Unión Nacional de Cooperativas de Puertos RL. Conversábamos en el segmento anterior, conocíamos un poquito más a fondo a don Manuel, cuatro años al frente de este proyecto, que supongo no haber sido nada fácil poder unir en estos cuatro años muchas visiones de negocios, diferentes giros de negocios en cada cooperativa y sobre todo llevarlos en todo este proceso que pasó en el 2020, que la verdad es que no fue fácil para nadie en realidad. y pues de verdad que es muy esperanzador escucharle que ahora es un mejor proyecto del que tomó en aquel 2018 o en aquella llamada y creo que siempre eso es muy, pero muy positivo, no solo para la Unión, sino para cada una de las comunidades en donde están ubicadas estas cooperativas, porque si la Unión está bien es porque las cooperativas están bien, o sea, todas las cooperativas unidas a la Unión están bien. Pero ahora nos vamos a enfocar a desmenuzar, vamos a desmenuzar un poco más el tema que vamos a desarrollar el día de hoy como es el cooperativismo o la cooperativa, ¿qué es una cooperativa? Don Manuel, tal vez empecemos por ahí, tal vez expliquemos un poquito más sencillo, palabras más simples, ¿qué es una cooperativa? Bueno, lejos de tener claro qué es una cooperativa, más bien cuál fue el espíritu para crear una cooperativa. Correcto. El espíritu debe ser siempre, uno, transparente, sincero y real. Correcto. En el sentido de que realmente tenemos una necesidad de estar mejor económicamente y eso también conlleva a estar mejor o desear estar mejor socialmente. Entonces, empezamos a buscar símiles, empezamos a buscar gente que esté en el mismo canal que nosotros. Que comparta con nosotros esa visión. Que comparta esa situación y esa condición, ese deseo de estar mejor, ese deseo de proyectar mi emprendimiento o proyectar mi visión de negocio de una manera eficaz, de una manera eficiente y sobre todo en armonía y manejar las cosas bajo esa línea. Ahí es donde empezamos a diferenciarnos de las sociedades anónimas. No quiero decir que el tema de sociedades anónimas es algo que no comule con nosotros, para nada, cumple su función y enhorabuena, pues en este momento necesitamos todo lo que es la intervención de la empresa privada, como la empresa nacional y por supuesto también el tema cooperativo. Todos aquí sumamos, pero específicamente el tema cooperativo tiene ciertas connotaciones muy agradables, muy bonitas, muy humanas. Y es donde ahí entra en función el tema de la calidez, el tema de la solidaridad y sobre todo el tema de que perdemos de vista la figura de empleado y adoptamos la figura de socio trabajador. Esa parte tiene que estar muy clara desde el principio de que somos dueños de todo, pero no somos dueños de nada. ¿Qué significa esta contradicción? Bueno, que si yo formo parte de una cooperativa y en su momento esa cooperativa logra crecer, logra cumplir sus metas y estamos mejor todos, pues Manuel mañana dice me voy de aquí y a mí me toca tales y tales y tales cosas. Muchas cosas, mi parte. No señor, no señora, eso, ese enano es de otro cuento, eso no se come de esa forma porque estamos hablando de una cooperativa. Y en las cooperativas lo que interesa es el bien común, no el bienestar individual como sí queda claro en las sociedades anónimas, ¿verdad? Por eso esa figura. Pero bueno, entonces, partiendo de esa realidad que debemos juntarnos personas que tenemos la misma visión o visiones diferentes, pero con metas similares, es que empezamos a trabajar la parte de la formación. Entonces, hacemos primero un grupo pre-cooperativo. Este grupo pre-cooperativo se va a asesorar directamente con la unión. Ahí, pues nosotros los vamos a acompañar. Nosotros hacemos esa labor gratuita de acompañamiento, de asesoría, fundamental en la parte inicial, para que usted, amigo que nos escucha, amiga que nos está viendo en este momento, pueda tener claro de que conformar una cooperativa es sumamente sencillo si realmente existe la necesidad y realmente existe el pensamiento claro y la meta clara de llegar hasta ahí. Nosotros, desde la unión, vamos a ofrecerle, vamos a darle, repito, la asesoría y vamos a hacer el acompañamiento con la llenada de un formulario que para nosotros se llama F1. Es un formulario muy sencillo. Ahí, pues, se recaban datos clave de las personas que inicialmente se van a echar al hombro la formación legal de la cooperativa. Y luego de que tenemos el F1, viene otra etapa también muy sencilla, que es una encuesta socioeconómica, donde ahí vamos a poner, bueno, sí, Manuel Sosa cuenta con esto, Manuel Sosa no cuenta con esto otro, Manuel Sosa está dispuesto a poner, no dinero, pero sí trabajo. Correcto. A poner mis conocimientos a favor de la colectividad en esta cooperativa para consolidar el giro comercial y sobre esa línea vamos sumando todos los asociados en su momento. Don Manuel, disculpe, esa encuesta que usted nos comenta es como quien dice mi declaración de lo que yo voy a aportar como miembro de la formación de esa cooperativa. Claro, de la futura cooperativa, exactamente. Exacto, que no, algo importantísimo que usted acaba de decir, que no siempre es dinero. Correcto. ¿Verdad? Habrán algunos que sí tienen la posibilidad de, como dice uno, desembolsar capital, ya sea efectivo o terrenos, maquinaria, mobiliario, edificio, pero habrán otros que tal vez dicen, yo quiero, pero yo no tengo esas posibilidades. Bueno, yo puedo trabajar medio tiempo, me comprometo a trabajar tantas horas por semana o incluso puedo trabajar tiempo completo. Yo me hago cargo de esto, esto y esto y listo, entro. Puedo funcionar como parte del aporte inicial para crear una cooperativa. Claro, de hecho, eso lo esperamos todos los que de una u otra forma integramos cooperativas. Recordemos que ejemplos claros de eso puede ser la misma Coprole. Coprole, en nombre comercial, es Dos Pinos. Y Dos Pinos fue creación o fue un niño que nació gracias a la necesidad de muchos lecheros en San Carlos. Y esa cantidad o ese grupo inicial, esos socios fundadores, pues siguieron este mismo camino. Y hoy por hoy Coprole, pues es una transnacional, orgullo cooperativo a nivel nacional, porque lleva su mensaje cooperativo y sus productos a muchísimos países en el mundo en este momento. Entonces, ¿por qué no creérsela desde el principio? ¿Por qué no estar claro de que una cooperativa puede ser del tamaño que nos imaginemos desde el principio? Esa parte, considero yo, con lo que he visto en estos pocos años que tengo dentro del movimiento, como un elemento positivo, realmente uno se sorprende a veces del cariño, de la abnegación, del deseo de superación de muchísimas personas. Hoy por hoy dieron un reportaje muy interesante sobre cooperativistas en Isla Venado. Y eso pues lo llena uno de orgullo porque, aunque no existe en este momento una relación directa con Isla Venado, pues en algún momento hemos coordinado algunas cosas con las cooperativas de ese sector. Y por supuesto que uno llega a conocer a los líderes, a las lideresas de esas agrupaciones y se identifica claramente con ese emprendedurismo que tienen desde el inicio y también al nivel en que lo han llevado. Entonces, esa parte, pues sinceramente es gratificante. Y ahí es donde unimos el tema humano en la cadena de negocio que pretendemos hacer. Y cuando usted coloca el ingrediente humano en todo lo que usted hace, créanme que los resultados son otros. Los resultados realmente tienen esa estrellita, tienen esa bendición extra y las cosas fluyen de una forma impresionante. Don Manuel, hablaba usted de este movimiento cooperativo que se está creando en Isla Venado. Nos trajiste a la mente este monstruo como es Dos Pinos. Y cuando usted me hablaba de eso, yo decía, wow, qué gran diversidad puedo encontrar en el mundo cooperativo que usted mismo lo decía, ni siquiera nos podemos imaginar del modelo tan adaptable que es el cooperativismo y que muchas veces ni siquiera nos damos, ni cuenta, ni siquiera nos informamos. Sí, 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 tienes razón. Bueno, tal vez usted me ilustra un poco más y también ilustramos a la gente en casa a dónde más puedo yo adaptar el modelo cooperativo que nosotros ni siquiera visualizamos. Bueno, qué linda esa pregunta. Vamos a colocar, digamos, una hoja de ruta muy sencilla. En la mañana nos levantamos y tomamos café, café de copetarrasú. Lo endulzamos con azúcar de copetarrasú. Los huevitos es de una cooperativa en Grecia. El arroz es de con arroz. Los frijoles, también hay una cooperativa de frijoles. O sea, ya tenemos el café y el pinto listo con el modelo cooperativo. Y si vamos más allá en el día, pues seguimos aportando elementos interesantes que vienen de cooperativas. El tema de la carne para el almuerzo. Bueno, ahí está Copemontesillos. De repente nos queremos comer un postrecito luego del almuerzo, pues nos comemos un heladito de dos pinos. Y en esa línea tan sencilla, tan coloquial, podemos darnos cuenta qué tan diverso es el esquema de negocio que permiten las cooperativas. Correcto. Para plantearlo en una posición real deporteño, digo, bueno, y si yo quiero ir al otro lado de la bahía, pues tengo que usar los servicios de Conatramar. Una cooperativa de transporte, una cooperativa pujante, una cooperativa líder, una cooperativa que se abrió campo a pesar de muchas situaciones y que hoy por hoy sostiene a una cantidad importante de familias que son cooperativistas y que mantienen el link comercial entre Punta Arenas y la región. Y la costa. Y la costa. Exactamente. Entonces, por ahí también es importante el tema de transporte terrestre. Tenemos a Coperroble. O sea, también hay buses en ese sentido. Y si de repente me dicen, bueno, y el tema de transporte público para automóviles, pues tenemos a Copetico. Es una cooperativa de taxistas que funciona desde que yo era Huila y más para atrás ya funcionaba. Y todas estas cosas son bajo la sombrilla cooperativa. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta tener una visión clara de qué es lo que queremos, además de estar mejor social y económicamente. Nos falta unirnos, identificar quiénes pueden tener o compartir esa visión, esa meta. Y simplemente ponernos de acuerdo para poder llegar a concretar el nacimiento, la creación de una nueva cooperativa. Los giros comerciales, como lo hemos analizado acá, como lo ha hablado Anita, son diversos y habrán muchísimos más que ni siquiera se nos ocurre en este momento. Pero estoy totalmente seguro que los jóvenes que nos están viendo en este momento, estos jóvenes que, como decía mi abuelo, o sea, están pasados de pólvora. O sea, tienen un montón de cosas en su mente. Claro. Y esa facilidad para aterrizar temas y aterrizar conceptos y generar visión de lo que podría ser un negocio interesante, a través de la figura cooperativa pueden alcanzarlo. Entonces, ahí vemos cooperativas como COPE Joven en San José, cooperativas de medios de comunicación, cooperativas ahorita de servicios de seguridad cibernética. Perdón por el término, no sé si eso es así. Claro, no sé. Pero ahorita están enfocados en el tema de seguridad cibernética. Entonces, ¿y eso quiénes lo lideran? Jóvenes de hoy, jóvenes que tienen muy claro estos ítems y que además van a otro nivel porque identificaron que en el mercado existe la posibilidad, porque existe la necesidad, de abordar estos temas con seriedad y poder vender esos servicios a empresas que en este momento requieren de esos servicios. Entonces, la verdad que el sistema cooperativo es un universo tan grande como usted lo imagina. Y si usted no tiene la idea de los múltiples beneficios que giran alrededor de las cooperativas, yo le invito a que vaya a buscarse su cenita así con el celular en la mano y no se despegue del programa porque al volver vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los beneficios que giran alrededor de las cooperativas? Hola, hola. Me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de Tour TV por las diferentes plataformas de Radio Puerta TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cable Tica. ¡Vámonos de Tour! Todos los viernes a las 4 de la tarde el programa Más que Salud por Cable Tica y Radio Puerta TV ¡Acompáñenos donde su opinión cuenta! Yo espero que ustedes estén aprendiendo tanto como yo en este programa en donde estamos compartiendo con Don Manuel Sosa Reno quien es el gerente de la Unión Nacional de Cooperativas de Puerto RL por ahí se me fue un D de más yo creo, pero bueno lo importante hoy es que usted, al igual que yo esté abriendo su mente a muchísima información que de verdad nos puede llegar a fortalecer la gran variedad de emprendimientos que se están desarrollando y si algo por lo menos yo tengo claro es que a uno le cuesta un montón pero cuando ya somos 5 ya la cosa se vuelve un poquito más sencilla y mucho de eso es lo que se trabaja alrededor del espíritu cooperativo trabajemos en conjunto al final de cuentas tenemos las mismas necesidades tenemos los mismos deseos queremos ir hacia el mismo lugar y si trabajamos en conjunto pues va a ser más sencilla la cosa ¿Verdad? Exacto Don Manuel, usted me dio un abanico así impresionante de opciones en las que yo pueda utilizar el modelo cooperativo Claro, de hecho está para eso para que logremos identificar dónde ajusta, dónde hace clic con nuestra visión de negocio y sobre todo canalizarlo de la mejor forma para que el modelo tenga éxito ¿Verdad? En el proceso esa parte, ese acompañamiento repito nosotros en un COPAC en la Unión Nacional de Cooperativas estamos deseosos de conocerlo personalmente de poder entrar en contacto con usted, con su grupo de amigos con su grupo de amigas con su grupo pre cooperativo o con su grupo cooperativo si ya son cooperativa y poder integrarnos de una forma importante generar la sinergia necesaria para que usted se sienta bien para que nosotros continuemos haciendo la labor que hacemos de una forma gratuita y sobre todo fortaleciendo el modelo cooperativo a nivel nacional desde nuestras trincheras que es lo que nos ocupa en este momento Ahora, vamos el tema específico sobre la formalización de las cooperativas sobre cómo entrar ya en materia digamos de la constitución de una cooperativa inicialmente las cooperativas pues se dividen en varios escenarios podemos tener cooperativas de servicios múltiples cooperativas agrícolas cooperativas autogestionarias y en fin hay una serie de elementos en los cuales ustedes van a identificar por dónde es el camino o sea qué es lo que ustedes pretenden formar y con gusto repito nosotros desde el espacio de la unión podemos orientarlos podemos guiarlos en cuanto a este es el enclave que a usted le favorece por la figura de negocio que usted pretende desarrollar luego de completar el F1 luego de completar el esquema de las encuestas se da una relación interesante en cuanto a documentar cuál va a ser el proyecto y luego de eso señores el asunto camina sobre ruedas nosotros vamos a generar ese acompañamiento repito y disculpen la reiteración de esa palabra pero es importante que sepan que ustedes no están solos desde el momento en que ustedes identifican el negocio y unen ese negocio o unen ese grupo de personas a nuestra unión valga la redundancia podemos generar el acompañamiento necesario para que su proyecto realmente pues llegue a buen puerto y que se consoliden y nazcan jurídicamente para que a partir de ahí ustedes ya pues desarrollen ese ese trabajo desarrollen esos conocimientos usted mencionaba algo Anita con respecto a al tema de bueno yo no tengo el dinero pero tengo la voluntad de trabajar en esto desde el inicio se identifican claramente cuáles son las habilidades los conocimientos los dones las oportunidades que cada uno de nosotros como ser humano tiene claro y entonces de repente si José es bueno en el tema de filmación en el tema de grabar documentales y todo esto pues él se va a encargar de dar sus servicios de dar esos conocimientos en favor de la cooperativa y generar los encadenamientos necesarios para que su trabajo no solo sea de la mejor calidad sino también que tenga el impacto positivo que todos como grupo esperamos correcto así mismo también el tema de si hay alguien que es muy bueno en la cuestión de negocios en la cuestión de finanzas en la cuestión de números pues sería interesante que esa persona se ocupe de la contabilidad de la cooperativa y así sucesivamente nos vamos repartiendo cada uno de nuestros de nuestras habilidades en favor de la colectividad en favor del grupo y así fortalecemos la cooperativa ¿por qué la fortalecemos? porque no es necesario contratar un contador no es necesario contratar una persona que se ocupe de las cámaras si dentro de nuestro seno tenemos a alguien capacitado para eso y además forma parte de nuestro grupo inicial pre cooperativo exacto y antes de irnos don Manuel íbamos a hablar de los beneficios que tiene la figura cooperativa como tal porque tal vez aquí a ver visualicemos algo eso sería como literalmente es exactamente igual que abrir un negocio es exactamente igual que abrir un emprendimiento que ya lo vamos a crear formalizado con una cédula jurídica solamente solamente que se va a cobijar bajo una sombrilla o bajo un parámetro que establece ya el modelo cooperativo como tal pero después de ahí es un negocio como cualquier otro que hay que ponerlo a trabajar y a producir como cualquier otra empresa ¿verdad? nada más que como usted bien lo acaba de decir todos trabajamos para hacer más grande esta cooperativa así es pero ¿cuáles son los beneficios? o sea porque aquí la gente puede estar en casa diciendo si todo suena muy bonito todo suena como Alicia en el país de las maravillas y todo bien pero bueno ¿qué gano yo? claro aparte de obviamente ser dueño de mi propia empresa y todo el tema pero como figura jurídica como figura de negocio que gano yo bueno existen muchos elementos diferenciados con respecto a las sociedades anónimas primero que todo el tema de el impuesto a la renta hay un impuesto diferenciado a favor de las cooperativas eso ya ya solo es elemento es atractivo dependiendo del giro comercial por otro lado también podemos identificar y podemos decir claramente que instituciones como el INSS tiene tarifas diferenciadas para cooperativas para órganos cooperativos y ahí es donde uno empieza a hacer sus números y empieza a sacar la calculadora y empieza a decir bueno que interesante ya no me cuesta tanto el formalizar mi figura de negocio ¿verdad? que a veces eso es muy vamos es es un elemento con el que uno tiene que pelear con el que uno tiene que batallar para poder salir adelante mes a mes con los costos y la proyección de ventas y todo eso los costos internos de la empresa claro que sí costos fijos exactamente con los costos fijos recordemos que los modelos pues que normalmente tienen éxito es cuando usted logra reducir significativamente sus gastos fijos sus gastos este mensuales y esa posibilidad de reducción real sin quedar mal con las instituciones que definitivamente pues cumplen también una función a nivel nacional nos va a generar ese adicional para que usted cooperativista a través del consejo de administración a través de la gerencia puede identificar donde debe reinvertir donde debe colocar ese capital que no va al gobierno por ser cooperativa el gobierno favorece esa figura y entonces usted en buena teoría debería identificar repito una reinversión de ese capital para que el rédito sea mayor a futuro en el corto o en el mediano o en el largo plazo pero que genere esa posibilidad de retorno en más recursos recordemos que aquí se trata no sólo de constituir una cooperativa que funcione sino también que sea exitosa en el plano económico para que su cooperativa pueda proyectar de la mejor forma y repartir mejor las utilidades entre los socios y sobre todo también cumplir eficazmente con una labor social dentro de su comunidad que lindo que belleza es poder resolver mis necesidades de alimentación vestido transporte y algunas otras cosas más dentro de la misma comunidad correcto en otras palabras identifique los proveedores en su barrio compre localmente favorezca con su dinero esos emprendimientos porque se vale hacerlo de esa manera es sano hacerlo de esa manera y sobre todo pone a jugar su efectivo dentro de su comunidad activamos la economía local eso es clave eso es clave don Manuel hablabas ahorita de muchos términos de verdad que para uno que está un poco inmerso en temas de negocios y todo esto le retumban pero de una forma muy positiva porque hablábamos por ejemplo de reinvertir cuántas empresas cuántos emprendimientos desean tener la utilidad para poder reinvertir verdad y saber que con el modelo cooperativo se puede verdad obtener esa 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 acción de poder utilizar primero obtener ganancias que me permitan poder volver a utilizarla efectivamente para que el negocio crezca porque esa es la idea y aquí hay algo muy pero muy importante que no podemos perder de vista la cooperativa al igual que cualquier empresa tiene que nacer para generar utilidades generar ganancias y esas ganancias son las que se van a redistribuir entre sus asociados que al final de cuentas son los dueños verdad así es pero también como decía don Manuel digamos que esas bonificaciones o esos beneficios que obtenemos precisamente por ser el tipo de modelo que es las reglas o la cancha se marca de una manera de que estas utilidades tienen que ser redistribu... perdón reinvertidas verdad o sea de hecho lo conversábamos fuera de cámara no es que ay mira sobró más platica entonces me la echo a la bolsa o no o sea el modelo cooperativo como tal igual tiene sus reglas como cualquier sociedad verdad tiene sus reglas está legalmente diseñadas las reglas verdad que con las cuales la empresa como tal al ser cooperativa verdad debe de presentar sus estados financieros debe de tener sus obligaciones por ejemplo con Infocop verdad e incluso con una serie verdad de instituciones adicionales el hecho de que tengamos unos beneficios con el Ministerio de Hacienda con la Caja del Seguro Social con el ICE con otro tipo de empresas de instituciones no quiere decir verdad que no debamos de seguir todos los lineamientos y la o sea no debamos de presentar también toda la documentación más bien por el contrario al ser modelos cooperativos casi que se les vigila con lupa verdad para que tal vez ahí la gente porque de todo hay en la viña del señor no pues claro de todo hay claro que sí y en el próximo segmento que bueno ya es el último ve que rápido que se nos va esto yo le dije que este iba a ser un programa facilísimo en el próximo segmento vamos a entender un poquito más la función como tal de la unión escuchamos que nos acompaña genera un proceso de acompañamiento para poder crear las cooperativas pero que función cumple como tal la unión o sea que beneficios tienen las cooperativas al estar ligadas a la unión nacional de cámaras pero también vamos a preguntarle a don Manuel que no es una cooperativa porque no todo entra a nivel cooperativo yo imagino que eso también les va a sorprender ya casi volvemos buenas tardes amigos seguidores de Radio Puerto TV y su canal de YouTube la cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más los esperamos Muchísimas gracias por continuar con nosotros casi una hora de programa de verdad que para nosotros es un honor poder llevarles hasta sus hogares esta información que yo sé que va a ser muy valiosa para muchísimos de nosotros sobre todo van a generar gran impacto positivo en nuestras comunidades don Manuel antes de irnos al segmento creo que tiré aquí en el aire la pregunta ¿qué no es o qué no puede entrar dentro del modelo cooperativo? y creo que eso es muy importante que lo dejemos claro hoy porque tal vez ya muchos habrán sus números ¿verdad? pero bueno no todo se ajusta como dice usted no todo entra dentro del engranaje o no todo hace match sí exactamente muy interesante esa pregunta y la verdad que vamos a ver con esto vamos a matar todos esos personas ¿verdad? que ven en la figura cooperativa un un sálvate una una cuestión de que ah no por aquí y me libro de mis obligaciones patronales y me libro de los empleados que tengo y los cooperativizo y me salgo del negocio y hasta me pagan o sea ahí es donde es un error gigante y es la figura que no debe entrar jamás como cooperativa ¿verdad? ajá específicamente sobre ese tema de repente tenemos una empresa X que tiene algunos años de estar operando como sociedad anónima ha acumulado una cantidad impresionante de deudas llámese obligaciones patronales llámese como le quieran poner ustedes y que al final dice no pues el dueño los cooperativizo los organizo a mis empleados y que se hagan cargo de la cuestión y y yo formo parte también de la cooperativa porque yo soy conozco el negocio aunque lo quebró pero conozco el negocio y entonces esa parte pues sí se va a analizar con lupa porque dentro del esquema del F1 y la figura de la encuesta pues hay gente que analiza profundamente todos estos documentos y de entrada uno ya identifica por donde viene la procesión y entonces uno dice no este lo que quiere es desaparecer como sociedad anónima porque tiene un montón de pecados y quiere redimirse a través de una figura cooperativa que definitivamente la está buscando como salvamento para su inversión de negocio ¿verdad? Ahí sí no se puede ahí sí están totalmente equivocados ¿verdad? las personas que pretenden generarlo de esa forma y este es donde debemos nosotros pues actuar desde el principio para decirle mire esto va a terminar mal si decide continuar pues es tu decisión pero normalmente no fructifica digamos un esfuerzo como esos ¿verdad? ahora vamos a ver ese mismo ejemplo pero desde la perspectiva del empleado que se va a quedar sin trabajo ¿sí? donde fue manejado por una por una empresa para no llamar sociedad ni llamar otra figura jurídica actual y que como empleado en su momento se organiza con los demás empleados y dicen bueno yo conozco el negocio conozco qué es lo que se debe hacer porque tengo años haciendo esto como empleado y logran migrar en conjunto y establecer una visión de negocio como la que tenían como la que aprendieron a realizar pero bajo la figura cooperativa eso sí podría tener digamos un impacto positivo y por supuesto también contar con el apoyo nuestro porque se identifica claramente la necesidad y la necesidad real es me voy a quedar sin trabajo correcto ok porque esta empresa va a quebrar pero son los empleados los que buscan esa 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 nueva figura y recordemos que en cooperativas la figura de empleado no aplica somos colaboradores somos socios dentro del proceso y ahí es donde desde ese momento empezamos a marcar diferencias ok entonces no sé si con esto pues te respondo verdad en cuanto a cara A y cara B correcto y creo que era importante hacer la pregunta porque como es como a ver todo el mundo lo sabe apenas dicen menos caja menos hacienda menos impuestos pues obviamente la gente de una vez empieza pero bueno no todo se a ver al revés todo se debe de hacer conforme a lo que está establecido ya no solo en la ley sino también en la norma claro en la norma técnica exacto ahora hablemos de la unión de cámaras hablamos de las cooperativas como tal ok pero hablemos de la unión ya como tal que gano yo ya tengo mi cooperativa ya la formé que gano yo al unirme al agremiarme a la cámara porque a ver es como es como un montón de cooperativas juntas pero que gano bueno primero que todo el tema de uniones o federaciones que son los términos usuales y acostumbrados en este en esta línea verdad de de agremiados eh ganan representatividad no es lo mismo que mi cooperativa copelló quiera un crédito o pretenda lograr alguna situación eh con alguna institución cooperativa a nivel nacional o a nivel internacional porque también se da eh que como agremiado a la unión nacional de cooperativas sea la unión la que gestione la que avance la que abra campo con respecto a reuniones eh cotizaciones eh avances eh espacios eh en fin ese ese músculo que como individuo cooperativo no lo voy a tener mientras que si pertenezco a una colectividad logro beneficiarme del músculo negociador logro beneficiarme de de algunos elementos importantes que solo a través de la unión fluyen claro vean que rápido que se nos fue este programa ya eh prácticamente estamos eh finalizando pero no nos vamos a ir sin darle los datos don Manuel si yo tengo mi cooperativa o tengo ya mi mi núcleo para poder crear ya esta cooperativa ¿cómo hago para contactarme con la unión nacional de cámaras? claro la unión nacional de cooperativas tiene el número 4080 2019 4080 2019 que aquí mi amigo junior va a ocuparse de que aparezca aquí en el cintillo de de su televisor o de su aparato de teléfono y además también eh puede contactar directamente a mi celular al 8854 9732 y con gusto podemos evacuar eh pues las dudas que ustedes tengan eh algunos elementos que de repente por teléfono podamos eh abordar o con todo gusto eh los esperamos en nuestras oficinas están ubicadas en el roble de Punta Arenas avenida 7 entre calle 212 y 216 para los que todavía no nos ubicamos con eso porque les confieso que yo eso me lo aprendí de memoria estamos de la UTN 50 metros al norte y 75 metros al oeste ahí están las oficinas de un copac con un letrero gigante que dice Unión Nacional de Cooperativas de Puerto RL con gusto los esperamos eh llámenos si por favor con tiempo para poder atenderlos como usted merece y poder evacuar sin prisa todo lo que ustedes consideren importante que deben conocer y que deben tener claro para que su cooperativa siga adelante ahí tienen toda la información tienen todos los datos y yo aquí en los comentarios vean les voy a dar otra dirección más sencilla que yo me la sé por ahí así que déjenos sus comentarios déjenos sus mensajes si tiene alguna duda déjenlo acá en los mensajes y yo estoy segura que les vamos a estar mandando sus respuestas con el apoyo de don Manuel don Manuel de verdad muchísimas gracias gracias por haber aceptado la invitación de verdad que para mí ha sido un enorme placer créame que desde hace ya ya rato yo vengo con traer este tema acá y de verdad que yo sé que a todos en casa pues nos va a beneficiar muchísimo esta información gracias a usted gracias a su equipo y por supuesto pues honrado de compartir con ustedes el día de hoy este espacio sin duda alguna este compartirán conmigo pues que Anita definitivamente conduce este programa como debe ser llega el mensaje como debe ser y sobre todo enriquece la mente de todos y cada uno de los que sintonizan este programa para que estén mejor cada día para que su emprendimiento sea no solo positivo sino sea rentable así que enfocadísimos en el próximo programa y muchísimas gracias nuevamente por invitarnos a participar en el del día de hoy y ustedes muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este programa de distrito emprendedor sino no sin antes pues desearles un excelente fin de semana y esperarlos el próximo viernes donde conoceremos la historia de un nuevo emprendimiento y tengo que confesarles que es uno de mis lugares favoritos así que acompáñennos el próximo viernes para que conozcamos una nueva historia de emprendedores acá en la zona de Punta Arenas nos vemos de Punta Arenas CC por Antarctica Films Argentina